Un amor puro y sincero Un cariño sin condición Ha llegado a mi vida Como luz al amanecer Mi amor te he entregado Y hoy estamos ante Dios Le pedimos nos proteja Y nos dé de su bendición Las muchas aguas no podrán apagar El amor que siento por ti Prometimos juntos estar Solo Dios nos podrá separar Y nuestro amor como un sello será Para siempre en el corazón Y amándonos con Dios caminar Siempre juntos hasta el final Día a día quiero conocerte Con detalles quiero amarte más Viviremos experiencias Con Jesús siempre caminar En la prueba desmayando Oraremos siempre a Dios Fortalezca nuestras vidas El amor todo vencerá Las muchas aguas no podrán apagar El amor que siento por ti El amor que siento por ti Y prometimos juntos estar Solo Dios nos podrá separar Solo Dios nos podrá separar Y nuestro amor como un sello será Para siempre en el corazón Y amándonos con Dios Y amándonos con Dios caminar Siempre juntos hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!